Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por ver las muchas de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Hola a todos, las mujeres, saludamos especialmente las mujeres de Colombia. Aquí estoy en territorio zapatista, que es el Caracol 4 de Morelia y estamos aquí con todas las mujeres de distintos lugares del mundo y nosotras como zapatistas convocamos este encuentro para conocernos con más mujeres y así organizarnos porque todas las mujeres queremos ser libres. Estamos haciendo actividades deportivas, culturales, actos que trajeron también las compañeras de diferentes partes del mundo. Para mí estoy viendo muchas cosas que nunca he visto y me estoy emocionando bastante porque nunca he visto esta actividad, es el primer encuentro de las mujeres de todo el mundo y para mí pues lo llevo en mi corazón lo que están haciendo y aunque no tengo tiempo de ver todas las actividades, pero hay compañeras bases, o sea de cada pueblo, cada municipio, como zapatistas están divididos en cada mesa de trabajo y estamos intentando llevar a nuestros pueblos lo que nos vinieron a dejar las compañeras de distintos lugares del mundo. Los que están llegando, estamos acomodando en donde van a quedar sus lugares y ese es mi trabajo y también estoy viendo de las mesas de trabajo, que son 21 mesas de trabajo aquí en este Caracol. Pues para mí me siento feliz, hasta quiero brincar de alegría porque nunca en la vida hemos hecho esto, es la primera vez y me siento bien emocionada. Es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y les damos las gracias porque nos dieron un espacio para compartir con ustedes nuestras palabras de lucha como mujeres zapatistas que somos. Y es que también nos hace iguales la violencia y la muerte que nos hace. Así vemos de lo moderno de este pinche sistema capitalista. Lo vemos que hizo bosque a las mujeres de todo el mundo con su violencia y su muerte que tiene la cara, el cuerpo y la cabeza, pendeja del patriarcado. Entonces les decimos que las invitamos para hablarnos, para escucharnos, para mirarnos, para festejarnos. Pensamos que solo mujeres para que podemos hablar, escuchar, mirar, fiestar sin la mirada de los hombres. No importa si son buenos hombres o malos hombres. Podemos regalarnos baile, música, cine, video, pintura, poesía, teatro, escultura, diversión, conocimiento y así alimentar nuestras luchas que cada quien tenemos donde estamos. Todas son bienvenidas y como mujeres zapatistas. Las vamos a escuchar, las vamos a mirar y les vamos a hablar con respeto. Porque la lucha por nuestra libertad como mujeres zapatistas que somos es nuestra. Lo único que sí les pedimos es que sigan luchando. Que no se rindan, que no se vendan, que no renuncien a ser mujeres que luchan. Esta arma y condena, sorpresa de su violencia, cadena de un sistema paternal que a todos afecta. Despojada de mi tierra, pero como en Cherán, a bajar la leña. Que no pasará ninguna cosa buena sobre nuestra tierra. Mi termasagua, en defensa del agua. Armada, con herramienta de paranza, ante la injusticia y la palabra. Mujer guerrera, mira, combativa. Luchando contra el machismo, violencia instaurada. Herramienta de control que crea, géneros y errores que nos separa. Capitalismo, estereotipo, mujer con marquetito. Excluida de toda discusión y obligada. A bloquear la vida y reproducirla para la explotación en beneficio de la industria globalizada. Luchando por la autonomía, cultivando la semilla. Compañera zapatista, metacrítica, reflexiva, nuclear y combativa. La ciudad de Cali, la ciudad de Cali, la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, la ciudad de Cali, la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, la ciudad de Cali. ¿Cómo dicen todos? Quiero contigo siempre caminar. Luna, ampáname. Quiero contigo siempre caminar. Llévame a las mares. Es una parte muy especial que tantas mujeres hayan escuchado y amado. Creo que esto es un pequeño espacio, una pequeña arte del mundo en el que eso que soñamos está siendo posible. Tener esta inyección de posibilidad, que es el zapatismo, no es solo utopía, no es solo horizonte, es realidad. Eso pues da una gran energía para tener ánimos de continuar haciendo lo que hacemos. Es una oportunidad única para que todos traigamos un pedacito de nuestro mundo, como dicen las compañeras zapatistas de nuestros países, y aprendamos y que todas nos vayamos un poco más sabias de aquí. Me parece increíble. Aprendí muchas cosas, creo que las mujeres zapatistas nos han enseñado algo que a nosotras nos hace falta, creo que la disciplina, organización, fortalecernos entre nosotras, acuerparnos y no estar solas en esta batalla. Me llevo una gran sanación del alma y me llevo un gran aprendizaje de todas las luchas que tenemos las mujeres en México y en el mundo entero. Me llevo el aprendizaje de que la convivencia entre todas las mujeres del mundo es posible, que un mundo mejor es posible, que lo tenemos que construir, que nos tenemos que organizar, que nos unen muchas cosas, muchas, muchísimas más de las que nos separan. Así que, bueno, gracias, gracias a las hermanas zapatistas y, no sé, estoy muy contenta. Venimos a aportar con la tremenda revoltosa batucada feminista, primero los tambores como un símbolo de resistencia histórica de los pueblos y nuestra apuesta política frente a todas las opresiones como el racismo, el capitalismo, el sexismo, heterosexismo, etc. Me llevo una energía muy potente, que estaba necesitando tomar. Y creo que vamos a seguir llorando, porque es muy emocionante, además, la capacidad de trabajo para instalar un encuentro en tan poco tiempo. Me quito el sombrero, ¿no? Así que, abrazos a todas y ojalá que nos sigamos encontrando en nuestras luchas, ¿no? Muchas gracias. Desde el fondo del corazón, desde esta Honduras dolida, insurrecta, la Honduras de Berta, muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar en este lugar y de aprender de ustedes y de su humildad y de su gran lucha. Muchas gracias, mujeres, zapatistas. Muchas gracias, 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 gracias. Gracias, gracias por el mundo. Oh, muchísimas gracias por invitarnos y tenernos aquí. El lema, un mundo donde quedan otros mundos, y aquí estamos un montón haciendo uno solo. Oh, well done, well done, zapatistas. Somos aquellas que resurgen de la hoguera para quemar todas sus palabras de violencia. Cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan, acordamos vivir. Y como para nosotras, vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Y tal vez también respondan, y al final del encuentro, acordamos volver a encontrarnos el año que viene. Es toda nuestra palabra, gracias por escucharnos. ¡Que viva todas las mujeres del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva el sistema patriarcal! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la CKLN! ¡Viva! ¡Y a cruzar así podemos! ¡Sí! ¡Gracias!